El huerto de Getsemaní está compuesto por ocho olivos seculares situados a los pies del Monte de los Olivos y que sugiere la presencia de una prensa en tiempos antiguos. Según los evangelistas Mateo y Marcos, este es el lugar donde Jesús fue traicionado por Judas y arrestado mientras rezaba con sus discípulos tras la última cena. Actualmente, con el término Getsemaní, indicamos tres lugares custodiados por los franciscanos que conmemoran la agonía y el arresto de Jesús en la noche en la que fue traicionado. La Gruta de Getsemaní, el huerto de los Olivos y la Basílica de las Naciones. Ya a finales del siglo III, Getsemaní era considerado un lugar de oración para los cristianos. Con Fray Eugenio Aliata, arqueólogo del Estudium Biblicum Franciscanum, haremos una peregrinación al corazón de este santuario. Los franciscanos, guiando a los peregrinos, venían a Getsemaní, y donde se detenían, en un pequeño huerto de olivos antiquísimos llamados los Olivos de los Romanos. Estos olivos pertenecían a propietarios musulmanes de Jerusalén. Unos comerciantes bosnios compraron el terreno en el siglo XVII e hicieron un regalo votivo a la religión cristiana. Y así el lugar se cerró con un muro y se convirtió exclusivamente en un lugar de oración. Posteriormente, la custodia quiso ampliar este terreno con los olivos y compró un terreno antiguo hacia el sur. En este había también algunos olivos bastantes antiguos que podían ser utilizados como lugar para la oración. Pero fue en este lugar donde salieron a la luz los restos de las antiguas iglesias. Durante los trabajos de excavación salió a la luz una iglesia del tiempo de los cruzados. Se podían ver unos hermosos muros y se identificó también una piedra que servía como memoria para los peregrinos. La iglesia viene mencionada en las fuentes, en las historias antiguas de los peregrinos, como la iglesia de la oración, porque la importancia de la iglesia es la oración que hizo Jesús en Getsemaní. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. La intención era construir una nueva y hermosa iglesia en el lugar de la destruida en tiempo de los cruzados, y para ello se hicieron diferentes proyectos. Y comenzaron enseguida los trabajos, pero mientras excavaban los cimientos de esta nueva iglesia, aparecieron mosaicos bellísimos de colores, restos de una iglesia todavía más antigua. Entonces se tomó la decisión de reconstruir la iglesia más antigua, que era de época bizantina, del siglo IV, y ya era mencionada por la célebre peregrina Egeria. Estos mosaicos encontrados nos dan la idea de la elegancia de esta iglesia. Hemos propionado la idea de la elegancia de esta iglesia. Y como subraya Fray Aliata, los mosaicos modernos se han realizado muy bien, y conservan la elegancia de la iglesia antigua a día de hoy. La actual basílica fue construida entre 1922 y 1924. Para su construcción colaboraron diferentes naciones con grandes donaciones, motivo por el cual es llamada también Basílica de las Naciones. Se confió al arquitecto Barluzzi la labor de proyectar la nueva iglesia. Quien aprovechó los frutos de los trabajos de Barluzzi fue Frau Gaudensi Orfali. Esta es la roca central de la Basílica, y según la tradición cristiana, en el centro del Talantar está el elemento más característico, más interesante para la historia del santuario. En este caso, los elementos más característicos están construidos sobre la roca. La roca está en el centro de la Basílica y atrae a los peregrinos que vienen a venerarla, no por sí misma, sino por quien rezó sobre ella. Un mosaico representa la traición de Judas, la roca de la traición, mientras que el mosaico del otro lado representa la escena de la captura de Jesús, que es arrestado por los soldados, también en este caso sobre una roca. Por ello es la roca de la oración, de la traición, de la captura de Jesús. En el techo, los escudos de los países que han colaborado en la construcción de la Basílica. Desde 2012 hasta noviembre de 2013, la Basílica se sometió a una larga rehabilitación. El proyecto Getsemaní, conservar el pasado y formar el futuro, ha permitido la restauración de los valiosos mosaicos. En 2020, durante la construcción de un túnel de conexión entre la Basílica de la Agonía y el Valle del Cedrón, nos encontramos frente a una sorpresa, un amigbe, un baño ritual judío de hace 2.000 años. Las excavaciones arqueológicas realizadas por el Estudium Biblicum Franciscanum de Jerusalén y la Autoridad de Antigüedades de Israel sacaron a la luz también una iglesia bizantina, los restos medievales de un monasterio o casa de acogida para peregrinos, junto a algunas cisternas para la recogida de agua. La arqueología, en este caso, es una confirmación de lo que la tradición ha transmitido a partir del texto bíblico. Y cuando tenemos estos tres elementos, texto bíblico, tradición y arqueología, podemos decir que tenemos elementos de certeza suficiente para identificar el lugar. Los olivos de Getsemaní también han sido analizados por expertos en biología y fisiología vegetal de universidades italianas y del Consejo Nacional de Investigación, a petición de la custodia de Tierra Santa. El estudio ha demostrado que sus troncos y ramas tienen unos 900 años, lo que los convierte en los olivos más antiguos que se conocen. Pero no solo eso, los olivos pertenecen a una variedad única y original, y todos tienen el mismo ADN, lo que significa que fueron trasplantados por esquejes de una planta madre. Los papas han sido peregrinos excepcionales en Tierra Santa quienes han venerado la Piedra de la Agonía de Jesús, pero también han plantado en el Jardín Sagrado un árbol de olivo, como hizo el Papa Pablo VI en su peregrinación de 1964 y el Papa Francisco en 2014. Para todo cristiano, estos olivos constituyen una referencia viva a la pasión de Cristo. En esta peregrinación cuaresmal de 2021, besando la roca de la agonía del Señor, pedimos vida y reconciliación para todos, especialmente en este tiempo de pandemia donde la gente sufre. La misa fue presidida por frai donaciano Paredes Rivera y concelebrada por los frailes de la custodia junto a sacerdotes de otras congregaciones religiosas. Se presta especial atención a la oración de Jesús antes de su arresto. Tras recordar otro momento de diálogo con el Padre con motivo de la transfiguración en el Monte Tabor, es el momento de otra revelación, explica en su homilía el Padre Lucas Popko, no en la luz sino en la noche, un episodio que revela que la comunión de Jesús con el Padre es todavía más profunda. Todas nuestras oraciones y liturgias se reducen a este que se haga tu voluntad. O me pongo en tus manos, observó el Padre Popko, recordando las palabras pronunciadas por Jesús en la piedra de la agonía. Pero lo que observamos aquí no es la soledad de Jesús, es la comunión con el Padre.